Jorge Arias, está pronto a regresar a los entrenamientos del Deportivo Cali. Cali le cierra la puerta a Harold Gómez tras la lesión de Juan Camilo Angulo. Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News. Bueno gente, empezamos. Arias avanza en su recuperación. El defensa central podría volver en los próximos días a entrenamientos de campo con el Deportivo Cali. El Deportivo Cali encontró en el joven Jorge Massiglia un buen sucesito para Jorge Arias, que durante el semestre pasó sufrir una muy complicada lesión de rodilla que lo ha mantenido al margen del grupo desde el pasado mes de abril. Aunque el juvenil de 22 años ha cumplido a cabalidad en la posición desde el conjunto verde y blanco, esperan que Jorge Arias pueda regresar pronto para ser un alternativo en la saga. Este lunes en conversación con zona libre de humo, el médico deportó el conjunto azucarero Gustavo Portela, aseguró que la recuperación de Jorge Arias está avanzando mejor de lo que se ha planeado, razón por la que está muy cerca de regresar a los terrenos de juego. Lo de Jorge Arias va por buenos pasos, lleva 4 meses de recuperación y su evolución ha sido muy buena. Creemos que por eso está cerca de la fase 4 que ya es trabajo de campo. En el deporte de Cali tenemos un grupo de fisioterapeutas demasiado eficientes, digo Portela a los periodistas citados a medios. Y como podemos ver aquí vemos que el deporte de Cali sacó una foto de bienvenido a la familia verde y blanca Saul Arias, muchas bendiciones para el nuevo integrante del hogar de nuestro defensor. Pues le digo que Jorge Arias hace pocos días fue padre, así que pues bien por él, porque es un aliento más, una motivación extra para poder llegar más rápido a los terrenos de juego y pues ojalá no se demore tanto, ya lleva 4 meses, y si, si, 4, digamos, yo le pondría para que ya empiece a entrar, no titular, pero ya, yo diría que a finales de septiembre, comienzos de octubre ya empezaría a meterle unos minutos, no titular, 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 yo diría para no, octubre, noviembre, finales, digo que la última semana de octubre, comienzos de noviembre, ya lo pondría ya titular, pero yo creo que los terrenos a finales de septiembre, volver que agosto, esas próximas 5 semanas, recuperarse a full, y ahí sí poder empezar a entrar a los terrenos de juego para poder tener minutos, porque obvio, su reemplazo no le ha hecho nada mal, pero es que él es una garantía segurísima, segurísima en defensa con, con Menosi, o sea, esa era una dopla muy bacana desde meses anteriores, pero, bueno, la pronta recuperación y felicidades a Jorge Arias por ser padre. Bueno gente, empezamos con la siguiente noticia, se dice, Cali le suena la puerta a Jarol Gómez, sorprendió a los hinchas de decisión cuando se rumoreaba de un acuerdo con el Deportes Tolima, una vez se conoció la elección del Toyo, Juan Camilo Angulo apareció en las preguntas sobre el jugador que lo represará, se daría en la comienza a un canterano, pondrían a Kevin Velasco por derecha, o habrá que ver si Jarol Gómez en una nueva oportunidad, pese a que se habla de tener todo listo con el Deportes Tolima, esa semana era clave para que el defensor de 29 años acortara su salida, sin embargo, la baja del capitán ha puesto las costas bastantes más difíciles para poder convertirse en variante de Nilsson Castellón en el conjunto pijado. Ahora Gómez tendrá que cumplir su contrato y esperar que Alfredo Arias, de vuelta, a dar la opción de teaser título después del semestre, pasa a su lujón, se partió un día como titular y dos como suplente en un torneo local, justamente aprovechándoles en ese ángulo. El lateral incluso estuvo en la noche del lunes dentro de los miembros del equipo que fueron vacunados contra el COVID-19 en las instalaciones del estadio Pascual Guerrero. Pues bueno, gente, sorprende, sorprende lo de Gómez, porque prácticamente se decía que ya lo tenía hecho con Tolima, pero tras la lesión de ángulo, pues darle una oportunidad a un canter, no, pero Cali no tiene... Y tendrá que, pero yo creo que Jarol Gómez sí dejarle jugar y que juegue, y ya pues ver si sigue bien, de lo más, pues es titular, y que le pelee el puesto a Juan Camilo Angulo. ¿Por qué no? Porque Angulo, le digo que este mes de agosto va a estar... Yo creo que sin competición, regresará ya para septiembre, para la última semana de... Un último partido de agosto estaría ya en ese lugar, pero si Jarol Gómez se puede quedar, pues sería muy bien, porque es que uno... Sí, yo sé que los canteranos los pueden hacer de pronto bien, pero no hay que improvisar. Ya tiene un jugador experimentado con unos años de recorrido, así que Jarol Gómez, ojalá el presidente Marcos Caicedo lo deje, lo deje en el equipo y pueda... Y darle minutos, porque no, dejémoslo ahí. Y ya, y no lo pongan en lugar, pues qué chiste, ¿no? La idea es que si lo dejan, ponenlo como titular hasta que llegue, hasta que se recupere totalmente Juan Camilo Angulo, ya veremos qué sucede. Y pues gente, hemos llegado al final de las noticias, no olvides de como siempre el like, comentar, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, acá abajo en la parte de abajo en la descripción decidió. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como este, no olvides suscribirte para así llegar a la meta de los 600 subs, gente. Estamos rumbo a los 600 subs, ahora sí yo me despido por el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.